Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya, Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Franco Moreno, de Laboratorio Diesel, de la Liga de Softball, Changel Rivera. Franco, muy buen comienzo han tenido esta temporada. Primero que nada, buenos días, Ricardo. Sí, vamos muy bien ahorita en la tabla. Es un equipo muy conjuntado. Hay un muy buen Miguel ahorita aquí en la Liga de Changel Rivera. Y hasta ahorita se nos han dado bien las cosas, gracias a Dios. A pesar de que están compitiendo, de que quieren ganar el partido, ¿se divierte mucho el equipo? Sí, yo creo que esa es la intención, venir a disfrutar de un partido de softball. Somos un equipo muy unido, hay mucha convivencia. Pues tratamos de reírnos, de hacer bien las cosas. Y yo creo que eso es lo que tiene el equipo muy unido, la armonía que tenemos. Y sobre todo el manager que tienen, al Gato Gutiérrez. Ah, sí, tremendo Gato Gutiérrez, cómo no. Nos hace enojar. Sí, sí, nos agarra de carrito de repente y no nos deja mi gato. ¿Equipos a vencer, Franco? Pues hay varios, hay varios equipos muy fuertes. Está el equipo de Toro Sánchez, yo creo que es uno de los equipos fuertes a vencer, licenciado austriana. Pues cabaña se me guste, traía al profe Salvador Espinosa, tremendo pitcher. Sí, sí, hay equipos muy fuertes. Muy bien, ¿qué falta para que ganen y vuelvan al título? Pues yo creo que nada, estar todos en conjunto. Ahorita nos está faltando un mes de gente, venimos nueve, diez, pero yo creo que para los play-offs ya esperamos estar bien todos conjuntados y hacer bien las cosas. Un detalle que se me escape, que quisieras agregar. No, pues nada más un saludo a toda la afición.